¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City Estamos al lunes 9 de noviembre, espero que tengan un buen inicio de semana Hoy, video suculento, demasiado suculento diría yo Porque yo ya he llegado lo que sería a la vuelta número 15 Y adivinen qué, adivinen qué, adivinen quién tiene el heroico Pues yo, obviamente en el título del video sale que tengo ya el noble dragón nebulosa Y en este video, una semana antes que termine la carrera, les traigo la review Y no solo eso, sino que vean esto, vean esto que faltan pocos días para que inicie lo que sería el evento laberinto Donde va a estar lo que sería el dragón agujero negro que comenzaría del miércoles 11 y terminaría el domingo 15 El dragón agujero negro también en este video lo vamos a probar porque sí, ok Y no solo eso, sino que también vamos a probar un heroico que todavía no ha salido Y estoy hablando del noble dragón titán oculto Sí señores, no es Clickbait Aquí en este video tienen a los dos heroicos y al dragón tu agujero negro Que ahora no es solo un ataque, sino que es un dragoncito De seguro muchos no me creen, verdad, que es Clickbait, que es digamos que wifi off o algo así por el estilo Y no mi gente, por aquí les voy a mostrar algo, ok Vean esto, vean esto, poco a poco voy mostrando, poco a poco Por ahí se mira el nebulosa, vean el nebulosa, vean el nebulosa Y vean al noble dragón titán oculto que aquí los tengo Aquí está lo que sería el noble dragón nebulosa A grado número 5 con amas a nivel 23, ahorita más adelante Lo voy a ver a nivel 40, no lo quiero ver a nivel 70 la verdad A nivel 40 lo voy a probar Y aquí tengo lo que sería el dragón agujero negro Que también lo tengo a nivel 25 Ahí está la animación del dragón agujero negro Y aquí está lo que sería el noble dragón titán oculto Todo en un solo video lo tienen esto, ok De verdad, no le cuesta nada dejar un suculento like, eh Y te invito a que te suscribas Y también déjamelo en la cajita de los comentarios Si quieren videos así de dragones antes de tiempo que salgan Pues yo les traigo su respectiva review Y analizamos más a fondo todo concretamente del dragón, ok Así que bueno, pues quitamos esto por acá, perfecto Y lo que voy a hacer ahorita yo es avanzar en la carrera Que voy súper atrasado, de verdad voy súper atrasadísimo en la carrera Espero que ustedes vayan muy bien en la carrera, mi gente Lo que voy a hacer yo por acá es cultivar Bueno, recoger mi comida que tengo por acá, perfecto Recojo mi comida para conseguir los ítems de granjas Que es el ítem que más odio, la verdad El ítem de granjas es el que más odio No sé por qué cuando lo voy a cultivar O sea, no se me guardó el progreso, la verdad Ok, le voy aquí a cultivar, perfecto, muy bien Como verán yo tengo, yo estoy jugando con el internet, ok Como verán pues yo le puedo dar aquí al combate Por el siguiente y pues los siguientes combates están cargando, ok Porque muchos van a estar pensando Ah, el wifi, no, nada que ver No es nada, el wifi es activado Aquí estamos con internet plena, ok Ah, lo que voy a hacer es reclamar el cofrezado que tengo por acá El cofre, bueno, que lo vamos a nivel 6, perfecto, muy bien Reclamos esto por acá Por cierto, por cierto, por cierto Contarme en qué vueltas están Cuántas vueltas llevan Que me gusta saber la verdad Cuántas vueltas llevan en la carrera Espero que ven en primer lugar Bueno, listo, ya el cofre reclamado Ahí está, perfecto Hay que esperar para mañana para que salga el siguiente No sé por qué siempre sale 20 Bueno, salía 28 días Ahora sale 22 horas Madre mía, tremendo, tremendo bug ese, no Bueno, es un error visual por así decirlo Nada, vamos a alimentarlo, ok Vamos, el grano joker Deja de atrasar tanto el video Y comienza a alimentar al noble dragón nebulosa Que lo tienes por acá A 5 estrellitas Vamos a verlo a nivel 40, ok No me quiero aprovechar bastante Que lo tengo 5 estrellas Quiero hacer combate con amigos Ya sé que los combates con amigos Pues solo aparecen en el 40 Y pues por eso quiero probarlo No más al 40, ok Tal vez más adelante Lo lleve a nivel 50 O 55, ok Para digamos hacer más combates con amigos Ahí está, perfecto Nivel 40 Y ahora sí Vamos a llevar a tu agujero negro Que va a salir mediante laberinto A nivel 40 Ahí está, perfecto Vamos a ver a nivel 40 por acá Muy bien Chicos, de verdad No les cuesta nada Dejar un like a este video Y así si veo muchísimo apoyo Próximamente Más dragones En un videito, ok Por ejemplo Los dragones del laberinto Que van a salir con la temática De magia negra Para el 19 al 30 de noviembre Si quieren que les traiga los videos O sea, si quieren que les traiga un video Con los dragones de ese evento Pues denle like Y comentar Si Joker trae un video De esos dragones, ok Perfecto Está el 40 Y vamos con el más 8 Que creo que en mi opinión Este es lo mejor, eh Porque no ha salido todavía Y ya lo tengo antes de tiempo Que si se preguntan Joker Cómo se va a poder conseguir este heroico Pues en mi canal Ya tengo un video Donde explico todo detalladamente El evento La obtención, ok No va a salir mediante carrera heroica Como la actual del nebulosa Que tengo por acá No, no va a salir mediante carrera, ok Sino que va a salir Mediante evento laberinto Evento puzzle Y evento runner Mediante una colección, ok Ahí está Entonces vamos a alimentar por acá Lo que sería el noble dragón titano oculto Más adelante Pues iremos analizando Poquito por poquito Este video va para largo Este video va para largo Así que prepárate No sé Ahí tu gaseosa Tu refresco Tu comida Mientras ves este video, ok Ahí está Lo que sea el noble dragón titano oculto O sea, muchos O sea, yo en mi opinión Lo veo un diseño Copy paste De otro similar Se parece mucho al noble No, al noble no Perdón Al dragón extremo Y también se parece al titán de metal Si no me equivoco Se parece un poquito similar La verdad O sea, no se parece tanto Pero es digamos casi la verdad Y también sobre los elementos Que muchos La verdad Piensan de que tiene malos elementos Y la verdad Sí, va a recibir muchísimo crítico Pero la ventaja Es que tiene el escudo Con el escudo Obviamente Tú evitas lo que sería Ese primer golpe Ese primer crítico Y así tienes la ventaja De cambiar el dragón por otro Y así derrotar Lo que sería el dragón enemigo Así que la verdad El escudo es una muy buena ventaja Aunque el heroico Pues reciba muchísimo crítico Por tener ese elemento oscuro principal Ya que el elemento luz Y el elemento tierra Le harán muchísimo daño A este noble dragón titano oculto Y bueno pues ahí está Lo que sería el dragóncito A nivel 40 A 5 estrellitas Vamos a ver los ataques Nuda espectral Descarga eléctrica Óxido Y garra gigante Todo con un daño de 1050 Perfecto Muy bien Vamos a analizar el siguiente Que sería el noble dragón nebulosa Los ataques Lo que sería Hoja fantasmales Con 1200 Espada de luz con 1050 Luz pura con 1500 Arco iris con 1050 Muy bien El siguiente dragóncito Sería el dragóncito agujero negro Rompe almas con 1175 Nuda espectral Espada de luz Y golpe nuclear con 1050 Ahí están los ataques De lo que sería El dragóncito Todo agujero negro Vamos a ver también Los ataques por entrenar Ok Vamos a apagar por acá Lo que sería Dos gemitas Por este dragón Muy bien Bueno pues aquí está Lo que sería el dragóncito Agujero negro Vamos a poner por acá Yuve magma Por golpe nuclear Un 28% más de daño Atemporal por espada de luz Un 28% más de daño Todo agujero negro Más por nube espectral O sea No tenía que faltar El ataque y el dragón Madre mía Willy Y sobrenatural Por rompe almas Con un 14% más de daño Muy bien Perfecto Bueno pues el siguiente Que tenemos por acá Es el noble dragón nebulosa Tenemos por aquí Aurora boreal Por arco iris Con un 99% más de daño Luz pura más Por luz pura normal Pues con un 39% más de daño Atemporal más Por espada de luz Un 85% más de daño Y sobrenatural Por hojas fantasmales Con un 12% más de daño Otra vez de nuevo Lo que sería Sobrenatural como ataque Porque el dragón agujero negro También lo tiene Así que Pues prácticamente Estos dragones Digamos que Con la temática Del espacio El agujero negro El nebulosa Pues tiene digamos Que sobrenatural en ataques Ahí está lo que serían Los ataques Del noble dragón nebulosa Ok vamos con el siguiente Que es el noble dragón Titano oculto Madre mía Willy compañero El gran nombre Que tiene este dragón Bueno ahí tenemos por acá Puño de guerra más Por guerra gigante 99% más de daño Estrella niña por óxido Un 28% más de daño Rayo tesla más Por descarga eléctrica 85% más de daño Y también tiene Tu agujero negro más Por luz espectral 85% más de daño Ahí están viendo Los ataques Por entrenar De lo que sería El dragóncito Titano oculto Ahí está muy bien Los ataques De este dragóncito Que la verdad Con tu agujero negro Pues te parten la madre Literal Te parten la madre Bueno lo que voy a hacer ahorita Yo pues obviamente Es hacer combates Vamos a hacer combates Con amigos Así que vamos por acá Combates Vamos por acá Retos Y vamos a esperar Que termine de cargar Esto que tenemos Por acá muy bien Bueno listo Vamos a hacer Unos cuantos combates Por acá Con mis pequeños amigos De Dragon City Que tengo agregado Por Facebook Así que vamos a atacar De primero A Javi García Que ya me va ganando 13 veces 13 veces Me ha ganado Javi Y yo solo le he ganado Dos veces Hay que vengarnos Hay que vengarnos Y hay que poner aquí A nuestro equipazo Bueno pues principalmente Ponemos aquí El noble dragón Titano oculto De primero Ya que tiene el escudo Así que vamos Digamos que a evitar Ese primer golpe Por si un dado caso Pues me hace crítico El adversario Así que vamos a poner Por acá Lo que sería A tu agujero negro Ahí está Tu agujero negro Y ahora vamos a poner Por acá lo que sería El nebulosa Un momentito El nebulosa 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 Que puse mal Nebulosa Ahí está perfecto El nebulosa Por acá Ahí está el equipo Noble dragón Titano oculto Tu agujero negro Y el dragoncito nebulosa Vamos a darle ok Vamos al combate Vamos a darle Ahí está Vamos a darle Que me dé un pequeño lag Madre mía Me hubo asustado Ok ahí está Perfecto Madre mía Willy contra el tierra No salimos chicos No salimos Este combate está perdido No salimos ok No salimos Porque ese combate Con el tierra No 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 O sea Y eso que comencé Yo de primero eh Y eso que comencé Yo de primero Yo le tengo miedo Al tierra No chavales Pasamos de eso ok Pasamos de ahí Ok vamos a atacar A Gil Vamos a atacar a Gil Porque no Ok siguiente combate Vamos a ver contra Gil Que dragón nos puso Ok muy buen equipo Gil eh Muy buen equipo Y ahora no suena La música de fondo eh Antes si estaba sonando Y ahora no suena la música Pero bueno Tiene el escudo del titán de luz Uy 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 Porque yo le hago crítico Y también me hace crítico eh Ok vamos a quitar el escudo Vamos a darle óxido por acá No se escucha la música En serio En serio no se escucha la música Señor director Musiquita de fondo aquí por favor Ok vamos a dar nube espectral Perdón Ponemos velocidad por 2 Para que no se mire tan rápido Que aquí hay que hacerlo lento la verdad Vamos a dar por acá nube espectral Muy bien ¿Cuánto daño hace? A ver 92 mil de daño eh Madre mía Willy Este me hace crítico No este no me hace crítico ¿Cuánto daño me hace? 21 mil perfecto Muy bien Yo le hago crítico No Vamos a cambiar Vamos a poner al nebulosa ahora Vamos a poner nebulosa por acá Vamos a dar por acá Luego que sería espada de luz A ver cuánto daño es espada de luz No puedo hacer daño Porque tiene el escudo Joker todo meco Como siempre Le quitamos el escudo No me hace daño Bueno si me hace daño Pero no me hace crítico Porque tiene elemento El mundo ancestral principal Alma Y no se le hace crítico Los del elemento El mundo ancestral Vamos por acá Espada de luz ¿Cuánto daño hace? Y hace un total de 88 mil Madre mía Willy No lo quiere ver a nivel 70 La verdad Porque los combates con amigos Son solo a nivel 40 ¿Ok? Ok Este dragón es el dragón Dios Osiris Vamos a cambiar de dragón Vamos a poner por acá Tu agujero negro Vamos a ver por acá Lo que sería nube espectral Vamos a rompealmas Mejor cuánto daño Hacer rompealmas Por acá Hace un daño de 35 mil Hace muy poco eh Ojo que hace muy poco Pensé que iba a ser más Vamos a ver por acá Ahora nube espectral ¿Cuánto daño hace nube espectral? Por acá A ver a ver a ver A ver 36 mil Madre mía Hace muy poco eh Y los heroicos hacen bastante Obviamente porque los heroicos Son rareza superior Bueno combate listo Se me ha buggeado la música y todo Así que nos salimos Volvemos a entrar de nuevo a retos Para que nos cargue la musiquita Porque el anterior combate Estuvo lagueado ¿Ok? Ok ya nos vengamos de Hill Corrimos Huimos de Javi Porque Javi tiene el dragón tierra Pues al dragón tierra Le tenemos miedo Vamos a atacar a América Ixil Vamos a atacar a América Ixil A ver que equipo tiene América Ixil Vamos a darle por acá Y volvemos a poner nuestro equipo Ok listo Tenemos por acá lo que sería El equipo de nuevo Vamos a darle Ok espero que se escuche La música ahora si Porque el anterior combate No se escuchó A ver En serio me está diciendo Que no se escucha la música de fondo Madre mía Willy Que se ha buggeado Ok vamos de nuevo Vamos a poner por acá Nube espectral Me hace crítico No de hecho el broncas Es un buen dragón eh Si el broncas Es un excelentísimo dragón Porque tiene elemento legendario Pur y primario Y hace crítico A la mayoría de dragones Con esos mismos elementos principales La parte mala Es que tiene bélico principal Y pues recibe crítico El hielo y el mar Si no me equivoco Pero bueno pues vamos a ver Por acá lo que sería Con el nebulosa Por acá muy bien No con tu agujero negro Vamos a hacer espada de luz Que hay que probar los ataques Obviamente hay que probar Todos los ataques De todos los dragones 38 mil daño por acá Muy bien Vamos con otro A ver a que hacemos daño por acá Vamos a dar golpe nuclear Que es flojito Pero a ver cuánto daño hace Golpe nuclear 18 mil 18 mil Ahí está flojito Pero es bastante la verdad Ok Contra el dragoncito No sé cómo se llama La vispon Si no me equivoco Ok Vamos a darle golpe nuclear Para hacerle crítico Así vamos a darle golpe nuclear Para hacerle crítico Después viene el salvaje Y con el salvaje Le hacemos crítico Con nebulosa Así que vamos a hacerle crítico Con el nebulosa por acá Casi me derrotan a tu agujero negro Ponemos el nebulosa por acá Vamos a dar arcoiris por acá Y a ver cuánto crítico hace Y 82 mil Ok Estoy notando que está haciendo Poco daño ahora a los dragones Vamos a dar arcoiris por acá Ahora cuánto daño hace Hace un total de 93 mil 91 mil Ahora 93 mil Hizo un poquito más Ahí está perfecto Muy bien Tenemos victoria Vamos a salir por acá Muy bien Ok Volvemos de nuevo Con otro combate Vamos a ir atacando amigos Por acá Vamos a seleccionar a otro Vamos a atacar a Christopher Mi buen amigo Christopher Morales Que tiene su canal en YouTube El chido Morales Vamos a darle una venganza por acá Y vamos a poner de nuevo A nuestro gran equipo Bueno listo Aquí está de nuevo el equipo Siempre pongo de primero El noble dragón titano oculto Porque tiene el escudo Y pues obviamente Quiero que evite ese primer golpe La verdad Yo sé que el nebulosa Y tu agujero negro Pues obviamente tienen elementos Del mundo ancestral Y no se le hace crítico Por eso que no los pongo de primero La verdad Porque no va a recibir daño Así que Quiero digamos que probar Un poquito más Al noble dragón titano oculto Ok Vamos a darle por acá Al combate Atacamos al chido por acá A ver qué equipo tiene el chido A ver el chido Tiene al tectónico Que el tectónico Es uno de los mejores dragones Heroicos del juego Con la habilidad multihit Que tiene Ok Perfecto Me hace crítico Porque tiene Uy papá Tiene Tiene la habilidad multihit Pero el problema Es que yo tengo el escudo O sea eso es lo bueno Pero el problema Es que quería ver Cuánto año me hacía Con la habilidad multihit Bueno vamos a por acá Lo que sería Garra gigante A ver cuánto año le hacemos Creo que con un golpe No a ver Ah no 43 mil Muy bien De hecho así me va a hacer La habilidad multihit Ahí está Fisura tectónica Pero tengo el escudo papo Así que me he salvado Muy bien Vamos a ir por aquí Oxido de nuevo Para derrotar aquí Ya el tectónico A tu casa papo Ven que el escudo Ayuda bastante O sea si me enfrento Digamos que el titano oculto Con un tectónico Al 70 Pues obviamente Me va a defender Ese escudo muy bien Y pues tengo la probabilidad De poner a otro dragón Para que le haga crítico Ya al noble dragón tectónico Para lo que sería Derrotarlo Y pues ya que no me haga Crítico a mi titano oculto Bueno listo Vamos a poner por acá Lo que sería Vamos a poner a tu agujero negro Vamos a ver por acá Lo que sería espada de luz Cuánto daño se por acá A ver Bueno 36 mil Madre mía Willy cuidado Solo puso dos dragones Solo ha puesto dos dragones El chido Que pasó papo Y el otro dragón Que se hizo Se perdió Madre mía papo Chido Pon el tercer dragón Que ahorita estoy notando Que te falta uno más Ponemos el nebulosa Vamos a ver por acá Luz pura Cuánto daño hace Y hace un daño de 43 mil Muy bien chido Ok chido Un combate muy bien La verdad chido Casi me rotas al agujero negro Excelentísimo combate chido Muy bien Vamos a hacer otros dos combates más Para hacer un poquito más largo El videíto A ver a quien atacamos Vamos a ver a quien atacamos Horacio me ha de acá Ojo con Horacio Vamos a vingarnos con Horacio Vamos a poner aquí Nuestro equipo de nuevo Ponemos el oculto de primero Ponemos a tu agujero negro Por acá Muy bien Y ponemos por acá Lo que sería al nebulosa Ponemos el nebulosa Y vamos a darle el combate A ver Contra qué equipo Nos tiene Horacio por acá A ver Ok Contra el no le da un de tierra Muy bien Lo bueno pues ya Me esquive el daño Con el escudo Quiero ver la verdad Cuánto crítico me hace Porque el de tierra me hace crítico Así que bueno Vamos a poner por acá Descargas eléctricas A ver cuánto daño le hago 44 mil Muy bien Y a ver cuánto daño me hace El de crítico 50 mil Madre mía Vamos a por acá Garra gigante Para derrotar ya Lo que sería el noble dragon de tierra Ahí está 39 mil No se queda con 398 Otra vez otro crítico Vamos a Horacio Ahora sí para derrotarlo Yo sé que el siguiente me puede derrotar El siguiente me puede derrotar Y es el marea Ahí está No el comandante Perdón No el marea Uy me hace solo 17 mil De hecho el luz le hace crítico a lo oscuro ¿Por qué no me atacó con el luz? ¿Por qué no me ha atacado con el luz? Vamos a cambiar Vamos a poner por acá Lo que sería el agujero negro Vamos a por acá Rompealmas Te vamos a quitar la alma Que tienes por acá Papu 41 mil de daño ¿Por qué no me atacó con el elemento luz? No sé la verdad ¿Por qué no me atacó con el elemento luz? Y el luz le hace crítico a lo oscuro Está muy raro eso la verdad Muy bien Perfecto 35 mil por acá Muy bien A ver contra este dragoncito El apocalipsis A cuatro estrellitas A ver A ver Vamos a poner por acá el nebulosa Vamos a poner acá la luz pura Muy bien ¿Cuánto daño hace? Un daño de 44 mil Muy bien Y a ver el siguiente El siguiente El siguiente El siguiente Espada de luz por acá A ver cuánto daño hace Un daño de 47 mil Ahí está Para tu casa Muy bien Listo Pim pam pum Y victoria Muy bien Ahí está lo que sería victoria Vamos a salirnos por acá Y bueno chicos Por aquí voy dejando Lo que sería este video Espero que les haya gustado Si quieren más videos así Como mostrándole los dragones Pues en futuros eventos Que aún no salen Pues dejar un suco en el like Y comentarlo obviamente Ahí está el nebulosa Ahí está tu agujero negro Y ahí está lo que sería El noble dragón titano oculto Que va a salir este 19 El 30 de noviembre En un evento de colección De hechizos ok Así que nada chavales Por aquí me voy despidiendo Espero que el video se haya gustado Ya saben Dejadnos con el like Compartir, suscribirse En la descripción Mis redes Página en Facebook Instagram, Twitter Por si quieren seguirme Y sin más nada Nos estamos viendo En un próximo video Guapo y guapa Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!